Ha llegado el momento de salir a cancha con el turulo en modo carrera Entramos a modo carrera, yo le digo, ah bueno viene un equipo fácil, viene alguien de la liga Entramos, Real Madrid, Supercopa Se viene el partido de Supercopa y lo vamos a jugar los dos, somos la dupla técnica Dificulta Espera, espera Venimos preparados Vino preparado, muy bien Primer tiempo yo Segundo tiempo Pero vos sabés como juega el tío Cevita Mirá, mirá Ultimate Cinco minutos Bien, Ultimate, acá como se tiene que jugar Vamos a salir a cancha, vamos a simular de acá hasta el partido para que tomen descanso los jugadores Amigos, yo no tengo palabras para agradecer la buena onda, los huevos, los likes y suscripciones Que le están metiendo al modo carrera de verdad A romper con el botón de like y suscripción se viene partido frente al Real Madrid ¿Cómo están Rey? Cagado Nervioso Cagado, vamos a decirlo, cagado Simular no, anda plantilla, vamos a ver cómo está el team Vamos a ver cómo está el team Bien ¿Vos jugás con esta táctica? Algo así, pero tiene él y no tengo yo Yo juego con MCO y con los dos de... Rey, vamos a armarla acá, vamos a armar en ofensiva, vamos a armar tu táctica Vos jugás con... Eh... 4... Con esta No Eh... no, 4, 3, 3 Esa o esta, alguna de estas Esa Ahí está, con esta Con esta Bien, acá Yo juego con esa Táctica armada, Rey No hay excusas No hay excusas El primer tiempo lo va a jugar él, el segundo tiempo lo voy a jugar yo Rey, tranquilo, teniense y a la pelota Yo creo que hasta un gol me puedo... Dos goles ya va a estar complicado, pero no me tengo fe Pero ya más de dos se nos complica Vamos a tener la pelota, ¿te parece? Dale ¿Empezamos? Eh... no, vamos a la sala de prensa, hermano Vas a tener que declarar picante, ¿ok? Declaraciones picantes del túrulo Claro que sí, le vamos a hacer... ¡Papá! ¡No, Rey! Pará, es más tranquilo, hermano Creo que vamos a... Te cagaste un poquitito No Siguiente pregunta ¿Hay preocupación por el Real Madrid? No Para mí es un rival más Un rival más Igual que los otros Y la última pregunta de la conferencia ¿Crees que estos primeros 45 minutos que te van a tocar jugar Son los más importantes de tu vida Y estás jugándolo con un pañal puesto Lo cagado que estás? No ¡Vamos! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! Tranquilo, tranquilo Tranquilo El reloj es su amigo Empieza a jugar Como el Barça De un lado para el otro Che, podés pasar un momento de cancha No, no, no No hay problema, ¿eh? Ojo ¿A qué pasa? Ojo Ah, para la... Acá empieza el quilombo Acá empieza el quilombo Insigne en el Real Madrid Tranquilo Osa, esa famosa Bien, bien ¡Bien, viejo! Mendy es terrible Primero Tranquilo Tranquilo Tratemos de mantener Esto en este resultado Me tengo confianza, Rey Trangamos Tengamos la pelota Atacá Cuando vos sientas Que tenés que atacar Atacamos, hermano Recuperamos esta, ¿eh? Bien, Rey Otro ataque más, Rey Vamos en busca del arco Usted puede Falta, viejo ¿Qué le pegás al pibe? ¿Qué? ¿Qué le he pegado, guacho? A varilla ¡Ay, viejo, es un pibe! Clavás el gol con la pulga Y te regalo una PCN card Dale, guacho ¡Vacá! ¡Tá hay que hacer tiempo, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Dale, cabrón! Te tienen un cuiki, Rey Te tienen un miedo Si sos un león vos, capo Bien, papá Saben que se les viene la noche, ¿eh? Hacen tiempo Hacen tiempo Hacen tiempo Me van a salir a atacar a mí estos kiles Qué bien que estás, Rey ¡Qué bien que estás, León! Tranquilo, Rey Ataquemos seguro, Rey Bien, Rey Te fuiste Te fuiste, Rey Empezá a cerrarte Empezá a cerrarte Suja, ¿eh? ¡No, puta madre, loco! Seguilo con Busqueta Hasta la casa Seguilo con Busqueta O con... Tranquilo, Rey Baja con un... ¡Bien, Rey! ¡Sos el uno, Rey! ¡Hijo de puta! ¡Ey! Son tus jugadores No los puedes tratar así, hermano ¡Bien, Rey! ¡Ahora sí, hermano! ¡Aguantando! ¡Bien, bien! Se notó el miedo que te tienen, hermano Dejamos a mí ahora ¡Aguantando! ¡Estamos bien, eh! ¡Vamos, tío, eh! ¡Motivarme, viejo! ¡Motivarme! ¡Necesito! ¡Estoy cagado! ¡Hay que meter dos goles! ¡Me había olvidado! ¡La puta madre! ¡Hay que meter uno para ir a los penales, creo! ¡Algo así! O acabo jugando la cancha de esos Pero no tiene tiempo extra esto Sí, pero sí No, no, no Pero, no Pero, ¿eso es un solo partido? Sí, es un solo partido ¡La concha, la luna! Vamos, que es uno Vamos, dale ¡Entró Antoine! ¡Se vienen los cambios! ¡Todo el tiempo que pasó! Ojo, que de ellos entró Thiago Alcántara Si no me equivoco Sí, sí Se fue al Real Madrid el zarpado Sí Y se fue casi mismo ¡Fuelta! ¡Ey! ¡Todo el Eto! ¡Roja! ¡Ya te... ¡Eh! ¡Ya tenía amarilla! ¡Ya tenía amarilla! ¡Dale, viejo! ¡Nos están robando, Ray! ¡Ya tenía amarilla! ¡No puede ser, Ray! ¡Dale, ok, corner! ¡Vamos! ¡Ale, está! ¡Gantá, viejo! ¡Vamos! ¡Verdale! ¡No puede ser, Ray! ¡Loco! ¡Penal! 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 ¡Ya es 30, sí! ¡Ahora sí, afuera! ¡Vamos, viejo! ¡Chau, chau, chau! ¡Vamos con Leo! ¡Cómo a quién le pega! ¡Vamos con Leo! ¡Vamos, eh! ¡Tengo tiempo! ¡Te pedo, Ray! ¡Te pedo! ¡Te pedo, Ray! ¡Mirá lo que son estos pibos! ¡Muy bien! ¡Muy hospedado acá, Ray, eh! ¡Mantené el resultado! ¡Vamos a meter el resultado! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡Corre el reloj! ¡Cabeza, Ray! ¡Cabeza! ¡Los pies sobre la tierra, Ray! ¡Estoy nervioso! ¡Necesito tus palabras, hermano! ¡Corre el reloj! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Corre el reloj! ¡Pero te estoy diciendo que necesito tus palabras! ¡Me decís, corre el reloj! ¡Pero quédate tranquilo! ¡No presiones tampoco! ¡Mantené el resultado! ¡Para tal de durar a prórroga! ¡Te voy a tener que jugar yo de bola! ¡Se la mandó, Ray! ¡Ay! ¡Porque entré yo, bicho! ¡Vamos! ¡Vamos a aumentar cambios! ¡Almada! ¡Almada! ¡Tiempo de Almada! ¡No, no! ¡Necesitamos! ¡Artrú tiene que entrar! ¡Artrú tiene que entrar! ¡Porque me está complicando! ¡Y este cambio me lo guardo para Almado o para Lautaro! ¡Cambios, viejo, eh! ¡Me gusta! ¡Me gusta que tenga huevos, viejo el pibe! ¡Tené la pelota, Ray, eh! ¡Voy a mantener el resultado! ¡Mantené el resultado! ¡Voy a hacer unos tiquitacas, perdón! ¡Ahí vamos, Ray! ¡Busque! ¡Busque, tranquilo! ¡Muy bien, Ray! ¡Frenate porque te van a comer! ¡Frenate! ¡Bien, Ray! ¡Bien, bien, bien! ¡Iguual! ¡Sacala, Ray! ¡Bien, Ray! ¡Bien, bien, 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 Ray! ¡Vamos, vamos, vamos, Tim! ¡Vas a entrar! ¡Bien, Leo, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Siempre cuando llegan por la punta van a centrar! ¡Bien, Ray! ¡Vamos! ¡Ray! ¡Mucha cabeza acá! ¡Pero la puta madre, viejo! ¡Uno queda! ¡Vamos, que queda uno! ¡Dale, que queda uno! ¡Dale, que queda uno! ¡Te da una patada, uno! ¡Te da una patada, patada! ¡Dormilo! Estamos cagados, estamos en condiciones de confirmar que se vienen los penales más importantes en la historia del Barcelona en el modo carrera del Virgo Uncho. Neymar, Griezmann, Suárez, Messi. ¡Gracias, Arthur, eh! ¿Vos atajás yo, Patio? Sí, sí, sí. ¿Quién es yo? ¿Sabés cómo atajar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Siempre al mismo lado! ¡No, boludo! ¡No la pintó, hijo de puta! ¡Que la pintás! Si no, la metés, perdemos. ¡Anda en la entrevista! ¡Vamos a pudrirla en la entrevista! ¡Vamos a pudrirla! ¡La pudrimos, eh! ¡Declaramos todo! ¡Que nos bombearon! ¡Todo, eh! Primer pregunta, ¿qué opinás acerca de la picada de Sergio Ramos en la tanda de penales? Que durante todo el partido nos estuvo verdubiando, ¿sí? En los córneres nos hacía cosquillas en el ojete, ¿o no? Sí. Nos boludió. ¿Y después la va a picar? ¿Qué la vas a picar, Sergio Ramos? ¡Salame! ¿No tenés nada que decir vos? ¡Puto! ¡No, no! ¡No, rey! ¡Qué oloroso esto, rey! ¡Qué oloroso todo es! ¡No nos merecíamos esto, hermano! ¿Qué? ¡Nápoles! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Pero qué haces, Semedo! ¡Me lo quieren chorear, rey! ¡Quiero negociar su renovación, rey! ¡Qué a comer! ¡A las piñas terminamos! Pero, Semedo, ¿qué necesidad de aclarar el puesto si juego a todos los partidos de titular? Yo tengo un reemplazo barato, decimos. ¿Quién? Muchos no lo van a conocer. Algunos me estarán diciendo, ¿qué decir? No sé si él lo va a... Es muy barato. Tenemos 22 millones para... La plata que tenemos para mí es bastante buena. ¡Mierda! Como jugó, como juega... ¡¿Quién, rey?! ¡Displacio! ¿Lo conocés? ¿Qué? El de Lanús. ¿No lo conocés? ¿No lo conocés? ¿No lo conocés? No, rey. ¿Se va, Semedo y entra a él? Yo lo tengo de título... Pero, pero, vos sos un infiltrado dentro de mi equipo y querés que me haga mal. Es una justa para mi cliente. ¿Te me he dotado este quilombo en penarmate? ¿Te arreglé con 15 lucitas más por mes? ¡Dale, che! ¡Premio del año, rey! Perdí la final y me lo dan ahora. La verdad, estoy muy contento de haber recibido este premio, pero sigo con mucho dolor. Y no digo que. Estimulamos local contra el Granada. No podemos dejar puntos acá, ¿eh? Pronóstico. 2 a 0. 3 a 1. Tuvimos los dos muy cerca. Seguimos ganando. Espero que se haya caído el Real Madrid. Necesito ampliar la ventaja contra el Real Madrid, hermano. Viene partido de Copa contra el Celta. No podemos correr riesgo. Nos comieron un trofeo, que era muy importante haberlo ganado. Y esto es 16 avos. Estoy cagado acá, rey. No, no, no. Bien, 3 a 0. El equipo. Esperá, esperá, esperá. Jugamos con los suplentes algunos, ¿eh? Seguimos jugando con el Tito Almada. Mirá, Almada. Vamos rotando siempre. Es importante seguir creciendo. A ver acá. Octavos. Octavos contra el Español. Y el Atlético lo venció. Vamos a volver toda la normalidad. Tiago Almada lo vamos a poner por De Jong. La gente siempre me dice que arme dos equipos. A mí me gusta ir moviendo. ¿Está bueno armar dos? Yo, bueno, lo voy a tener en cuenta. Quizás para el próximo partido lo vamos a tener en cuenta. Porque tenés que ir moviendo mucho, ¿sí? Es preferible ya crearte una plantilla B, digamos. Sí. Jugar con esa plantilla B. Lo vamos a tener en cuenta. Ganamos 2 a 0. Eriksen y Almada, ¿cómo? ¡Ganada! ¡Claro, pibe! A los 84. Entra Almada por Rayback. Yo cuando veo esos cambios me vuelvo loco. Porque imagínate lo Almada haciendo el banco de suplentes. Y le dicen, entrás por Neymar. A ver acá, ¿eh? ¿Barcelona levante? Lo que juega este equipo, por el amor de Dios. ¿Cuartos de final? Cuartos. ¿Acá no podemos jugar? Titular. Titular es todo. Va, armáme vos el equipo, Ray. Todo tuyo, Ray. Todo tuyo. Titulares, Ray, ¿eh? Titulares. Salís vos a cancha. Yo ando con cagadera. ¿Qué, voy a jugar? ¿Vamos a jugar? No, 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 simulamos, simulamos. A ver, Ray, tenés la aposta, el partido es todo tuyo. Vamos a meter a Lucho. Bien. Porque es el de más con los demás. Bien. Ofensivo. Tiaguito Almada. Le voy a dar minutos porque tiene una boda así delante. Simulalo. No podemos pifiar, Ray. No, no veas, no veas, no veas. Te pido, por favor, no me deslumbres afuera. No. No, Ray. Una cero para mí. Seleccionó Deiron. Al minuto. Amigos, debut del Turulo en modo carrera. ¿Cómo lo pasaste? Bien. Bien. Quedamos afuera de la copa. Si quieren que el Turulo vuelva a modo carrera, tienen que seguir bancando como siguen, como están bancando esta serie. Pero fichando. ¿El Turulo es fichando? Depende de ustedes, amigos. Like, suscribirse, que es gratuito. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!